En la edición pasada de Recargando hablamos de Star Fox para Super Nintendo. Esta vez tenemos Star Fox 64, que es del 97 y es el único de la serie disponible para Nintendo 64. Después del éxito que tuvo el primer título, la franquicia se convirtió en una de las más importantes de Nintendo, y Star Fox 64 fue uno de los juegos con mayor número de ventas en el 97, solo después de Mario Kart 64. Star Fox 64, igual que el juego original, cuenta como Andros, un científico loco en la forma de un mono, le declara la guerra desde Planet Venom a Planet Cornelia, después de haber sido exiliado. Un perro llamado General Pepper contrata a un grupo de pilotos mercenarios conocidos como Star Fox para que derroten a Andros. Nuestra parte favorita de Star Fox 64 puede ser cliché porque es la misión final, pero de verdad es de lo mejor. Como se trata precisamente de una de las últimas escenas del título, es inevitable que se los arruinemos si no han jugado Star Fox. La misión número 7 es la última y ahí Fox McCloud viaja al centro del comando subterráneo para vencer a Andros. Después de una larga pelea, el mono, que por cierto en realidad es un cerebro con dos ojos flotantes, se da cuenta de que morirá y se autodestruye en un intento por hacer que explote la base con Fox adentro. En ese momento todo se vuelve blanco y se escucha un gritito de Fox que extrañamente me dio risa, aunque la situación era terrible. El caso es que cuando uno piensa que Fox de verdad fue eliminado, de la nada se aparece James McCloud, el padre de Fox que supuestamente murió tragado por un hoyo negro, y le ordena a Fox que nunca se rinda, guiándolo al exterior. Un poco antes de salir James dice, te has hecho tan fuerte Fox, y luego desaparece en el cielo. La escena final es muy conmovedora, porque aparece Fox en su arruin mirando al cielo como buscando a su papá, y al final, cuando los demás lo cuestionan, dice, nada, nada está mal. Aunque Star Fox 64 ya tiene más de 15 años y se ha avanzado muchísimo en la forma de contar historias y en la calidad de los diálogos desde su lanzamiento en 1997, la misión final del juego tiene todo. Una pelea épica con un villano gigante y feo, la aparición misteriosa del padre del protagonista, y una escena final conmovedor. Ya llegamos al final de Recargando, pero el próximo miércoles regresaremos con lo mejor de otro videojuego. ¿A ustedes qué fue lo que más les gustó de Star Fox 64? En los comentarios pueden decirnos qué otro título les gustaría haber recargado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!